Y ahora sí, continuamos, continuamos este programa tan especial, la Hora Pico S. Y miren quién tengo a mi lado, las personas que están en Facebook Live pueden ver, y las personas que nos escuchan, estamos con nuestra psicóloga clínica, también licenciada en Ciencias de la Educación Básica. Ella es Lisbeth Lascano. Bienvenida, Lisbeth. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en la Hora Pico. Un abrazo enorme de esta, su psicóloga Lisbeth. Por ti, con mucho la invitación, ¿ah? Así es, así es, psicóloga. Muchas madres de familia, muchas personas han escrito este medio de comunicación, ya que los chicos han salido de clases, muchas madres preocupadas porque no tienen el dinero suficiente, de pronto para ponernos en un vacacional, de pronto para que vayan a la universidad deseada. Ya sea pagada o del Estado, ¿verdad que sí? Y es por eso que muchas madres nos han dicho, por favor, queremos esos tics, queremos saber cómo actuar los padres con los chicos que de pronto están enfrentando esa pubertad versus adolescencia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero, mi querida Cuerazo, hay que entender que la pubertad comprende dos momentos, ¿no? Para empezar, esto comienza desde los ocho años y finaliza aproximadamente hacia los quince años, que es más o menos la edad de transición entre adolescencia y la pubertad. Son los cambios físicos que los chicos y las chicas viven, ¿no? Y la adolescencia son todos esos cambios psicológicos y psicosociales que tienen. Entonces, ¿qué es lo primero que decimos? Y creo que todo el público va a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo le decimos a los adolescentes? ¿En qué edad normalmente? Y ojalá nos puedan textear y nos van a decir, ¿cómo se le conoce a la famosa edad que ocurre en la adolescencia? No sé si alguno, a ver, ¿cómo se le conoce? ¿La edad del? La edad del burro. ¿Por qué será? A ver, porque justamente ahí es la etapa de negación. Recuerden que cuando son niños, ellos están más sujetos a lo que los papás les dicen. Cierto, no sé si la cuerazo de haber escuchado, muchas veces que los padres dicen, cuerazo, mira, mi hijo era tranquilito cuando era un niño, me hacía caso en todo. Pero todo es que creció y es como un desconocido. ¿Por qué? Porque cambian. Entonces, el primer tip sería que los padres comprendan esos cambios que se están dando. ¿Recuerdan que las abuelas nos decían, la vaca no recuerda cuando era ternera? Ya, es porque cuando llegamos a adultos, creemos que nuestros hijos deben entender desde la perspectiva del adulto y es lo contrario, es hacer que ellos entiendan lo que puede ocurrir, las consecuencias de todos los actos que ellos hacen a partir de la edad que tienen. Estamos hablando concretamente que es difícil manejar chicos de 15, 16 años. Es complicado, ¿cierto? Porque eso es lo que mencionas, ¿no? Quieren ir a la universidad, pero no logran el puntaje y todas estas situaciones que hay a nivel de lo político y lo social, pero hay que entender qué es primero lo que ellos quieren. Yo siempre le digo a los padres, te has puesto tú a conversar con tu hijo y le has dicho, ¿qué te gusta? Porque no sé si ustedes comparten conmigo, pero lo que siempre ellos dicen es, yo quiero que mi hijo sea médico, quiero que mi hijo sea esto. Siempre es lo que tú quieres, son tus deseos de papá o de mamá. Pero no preguntamos qué es lo que él quiere. A la final hay artistas. A la final hay alguien que quiere ser periodista. A la final hay alguien que quiere ser animador. Bombero. Bombero. Enfermero. Enfermero. No solamente es médico. Rapero. Exacto. Rockero. Sí, hace una buena lírica, pintor, un buen aerógrafo. Es como ver. Y muchas veces los padres no entendemos. Por la falta de comunicación también. Ahí dicen el clavo también, mi querido Yos. A ver, falta de comunicación. No es que no haya falta de comunicación. Y a la final algunos padres me van a decir, mentira, lo que dice la psicóloga está mal. Es que no nos comunicamos adecuadamente. Porque yo sí me comunico. ¿Qué padre no sale de la casa del trabajo y dice, se portan bien? Hagan esto, hagan lo otro, hagan los deberes. A mi regreso debe estar todo hecho. ¿Eso será comunicación? Es comunicación, pero asertiva no. Y con un adolescente, con los adolescentes, necesitas manejar comunicación asertiva y efectiva. No solamente es decir que hagan, es que puedas conversar con él. Y a ver, porque a veces decimos, pero ¿qué haces tú en la casa? No haces nada. Solamente tienes que estudiar. Estudiar. Eso es tu única obligación. Pero es ahí el detalle de los padres de familia que no tienen el tiempo necesario. ¿Qué haces tú? Estudiar, estudiar y yo trabajar para que tu educación sea efectiva. Pero el menor, ¿qué es lo que le hace falta? Es esa buena comunicación entre padres e hijos. No podemos, lamentablemente, que por motivos de trabajo, por motivos de horario, ya sea del hombre o de la mujer, no podemos hacerlo. Pero cuando existe ese valor agregado que viene en los fines de semana, es cuando yo digo psicóloga, que por cierto, aquellos que se están enganchando ya en la señal de la 92.1 FM, en su magazine familiar, La Hora Pico, estamos con la psicóloga Lisbeth Lascano. Hoy estamos hablando de un tema chévere, un tema que muchos nos podemos identificar, los padres y también los chicos que por allí van prendidísimo en la señal. Pubertad versus adolescencia. Ahora, psicóloga, hablemos sobre la pubertad para después irnos a la adolescencia. La pubertad, usted decía que comienza, ¿desde qué edad? Ocho años aproximadamente, es lo que han estimado. En las niñas esto es un poquito más precoz que en los varones. Más o menos en ellas está empezando un poquito antes y son los cambios físicos, ¿no? Los que ya conocemos, por ejemplo, en la pubertad. ¿Cómo actuar, nosotros las madres, en el momento de los cambios físicos, del sentir de la chica, de una pequeñita, que tú la bañabas, que tú la haciabas, a cuando ellas van ya creciendo, viendo que su cuerpo cambia? ¿Y cuál es el consejo que nosotros los padres, las madres, tenemos que darle a nuestras hijas? Bueno, lo principal, mi querida Cuerazo, y para todas las familias que nos están escuchando, es conversar con los chicos de los cambios que se van a dar. El detalle es que no conversamos. ¿Sabes lo que me ha pasado a lo largo de estos años? Llevo 15 años haciendo psicología y educación y lo que siempre he visto es que los chicos se asustan. El primer cambio que marca la transición entre la pubertad y la adolescencia es la menstruación. En el caso de las niñas y en el caso de los varones, las poluciones nocturnas, es decir, la salida de gotas de esperma, ¿no? Y eso se asustan. Entonces ellos van a los psicólogos de los centros educativos, en el mejor de los casos, a veces lo que conversan es con los compañeros y es vergonzoso. Normalmente de eso no se habla. Entonces a las niñas no se las prepara para la menstruación, no vemos una madre que, no digo que no lo hagan todas, pero es muy poco ver cómo se le enseña a colocar toalla sanitaria, por ejemplo, de estos temas. Nadie habla. Estamos en una cultura de que hablamos bajito, ¿no? Oiga, tiene una toalla sanitaria en la farmacia, bajito. Y de adentro te dicen con alas o sin alas y tú la gente grita, ¿no? Porque no estamos acostumbrados. No estamos preparados aún. Entonces lo primero sería, primero que la niña conozca su cuerpo, va a crecer sus senos, que no tenga vergüenza. ¿Qué pasa? A veces hay niñas que tú las dejes en las escuelas que van encorvándose porque tienen vergüenza de lo que le está pasando. De aceptarlo. Es que dijiste una palabra clave, autoaceptación es lo que marca esta etapa de la pubertad. Autoaceptación, el tema de la autoestima, que juega un papel importante porque no a todas las niñas y a los niños, el desarrollo, como dicen en la sociedad, les coge rápido. Entonces se empiezan a comparar. Es cierto, psicóloga, que las mujeres desarrollamos más rápido que los varones. Exacto, por eso les decía que en la pubertad en ellas a veces empiezan los ocho años, pero los cambios son físicos. Sí, y en todo sentido. Psicológicamente también maduran un poquito más. Psicológicamente también maduran un poquito más rápido. ¿En qué momento se le dice, psicóloga, a la niña o al chico, al joven que está en etapa de la pubertad, no nadie, absolutamente nadie debe de tocar tu cuerpo? Sí, a mí me lo dices desde que el niño va teniendo percepción de sí mismo, desde pequeñito. Cuando nosotros trabajamos en todo este aspecto educativo, nosotros decimos, el niño desde chiquito, cuando le enseñan las partes del cuerpo de él, le dices que no lo puede tocar. Es alrededor del año de edad. Actualmente, mi querida Corazzo y yo, ya los libros de todo el Estado, en públicos o privados, ya tienen las figuras masculinas y femeninas como deben de ser. Exacto, eso quería hablar también. No sé si recuerdan cómo eran antes como chichobelos, como castrados. Ahora ya aparece una especie de vulva y aparecen ya unos testículos mucho más similares a lo que el niño tiene, porque el niño se comparaba y veía el dibujo y decía, eso no tengo yo. Entonces, ahí venía como que la primera duda y decía, bueno, porque yo soy extraño. Entonces, sí debes decirle al niño que nadie puede tocar. Hay una campaña a nivel nacional, el Estado ecuatoriano lanzó una campaña de que nadie te puede tocar, ¿no? Entonces, ahí empieza el cuidado del cuerpo. Y ese punto, mi querida Corazzo y yo, es el primer punto para evitar tantos casos de violencia sexual que existe en nuestro país y en toda Latinoamérica actualmente. Así es. Usted está en su maga sin familiar la hora pico. No se despeguen de la señal, yo, porque más adelante vamos a continuar con este importante tema. Recuerden que las líneas telefónicas están abiertas el 20-42-210. O a usted, tiene bebés, chicos, de estas edades, pubertad versus adolescencia, ya sabe, sintonice la hora pico. Súbale el volumen, que estamos sanduchitos de semana, Josh. Porque somos la hora pico. Seguimos, pero ahora tenemos una noticia, hablando ya que con nuestra psicóloga, tenemos una noticia internacional. Tenemos a un femicidio, femicidio, una joven ecuatoriana apuñalada por su ex novio en Estados Unidos. Su familia pide ayuda. Una joven de 26 años fue víctima de femicidio en Chicago, Estados Unidos. El estado de Chicago en Estados Unidos, en la madrugada del sábado 11 de marzo. Según la versión de la policía que recoge en los medios de comunicación sociales, ella se encontraba en la parada del tren de Chicago. Y habría identificado a su atacante antes de morir. O sea, que había visto a su ex novio antes de morir. Fue apuñalada. Y bueno, sabemos que estos casos están no solamente en Ecuador ni en Guayaquil. Están pasando lo que es el peligro, más que todo, en las calles. Las barreras internacionales. Y vamos a aprovechar, ahí estamos viendo en la fanpage de Radio Estrella 92.1 FM, apuñalada por su ex novio en Estados Unidos. Su familia pide ayuda. ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Me puede decir producción? ¿Qué está pasando con los hombres que tratan mal a las mujeres, llegando al caso de matarla? Y vamos a aprovechar a nuestra psicóloga para hablar sobre este tema. ¿Qué opina usted sobre estos casos que se ven no solamente a nivel internacional, sino aquí en Ecuador? ¿Será algún problema? ¿Qué habrá pasado? Continuamos. Justamente, mi querido Josh y Pati, aprovechando que estamos hablando de pubertad de adolescencia. Ya hablamos pubertad en el primer momento. Ahora, aprovechando que hablamos de adolescencia. Es en la adolescencia donde empiezan los niños y las niñas, ya ahora adolescentes, empiezan a fijar su autoconcepción, lo que es la percepción de sí mismos. Es decir, se identifican como hombres, como mujeres, ya van también preparándose a su tema de orientación sexual. También hay algo importante, dije que el tema de la autoestima, que ya lo había indicado. Entonces, en la autoestima ya ellos dejan de estar en grupos para pasar a buscar pareja. A propósito del caso del femicidio que estamos escuchando de una joven ecuatoriana con 26 años, yo sí quisiera decirles a las personas que nos están escuchando, a ver, esto del femicidio, que se ha incrementado, porque aquí en el Ecuador cada día mueren mujeres, cada minuto, mientras estamos aquí, en la hora pico están muriendo damas en este momento, niñas, niñas desde 9 años hasta la edad que tiene la jovencita. ¿Qué pasa en los hogares que las chicas no son capaces, en este caso, de mencionar los abusos? Hablamos de que es un exnovio, ¿no? Por algo se debe haber separado, porque probablemente ya presentaba problemas. Pero lo extraño en este caso, yo y Pati, es que no dejamos que esto avance. No paramos. En el primer momento que la persona ya transgrede, ya hace daño, te ofende, te persigue, celos incomprensibles y todo eso, no lo paramos a tiempo. Pero es que se disfrazan de oveja cuando estamos de novios, que lo diga producción, cuando estamos de novio, todo es color de rosa, como dice la canción. Te llevan al cine, te compran el ramo de flores, te llevan a comer. Mi amor, ¿qué se te apetece mañana? Tal cosa. Mi vida, ¿te hace falta algo? Sí, cariño. Pasta lo llevan, pero ya una vez que dos cucharadas de la sopa y manos a la presa, ya son novios y algo más, ya se olvidan de eso. ¿Por qué la mujer, si desde un momento se da cuenta que el tipo es tóxico, que la cela de la nada, y por allí presenta otras anomalías, ¿por qué no actuar de inmediato? Por la baja autoestima, yo sí, Pati, por la baja autoestima, justamente lo que hemos estado hablando. A ver, el tema es que ella no puede decidir dejarlo. Sabe que está mal, pero entonces empieza, como ellos te meten en la cabeza, que sin ellos no son nada, ¿quién te va a querer? Manipulación. Manipulación. Viste en el punto, Joss. Manipulación, lo primerito. Te manipulan, te envuelven y ahí empieza el círculo de violencia. Lo que decías tú, Pati, en el sentido de flores, saca la alcina y llévale flores, todo eso, y luego el maltrato, y luego otra vez se repite, luego le dan las flores, y otra vez el maltrato. Es un círculo de la violencia tremendo que no va a terminar nunca mientras no te des cuenta de la valía que tienes como hombre y como mujer. Estamos hablando acá de femicidio, pero entendamos que también el maltrato se da, en ambas vías, ¿no? Tanto hombres como mujeres están siendo en estos momentos maltratados, y es por la inseguridad. ¿Por qué las personas son inseguras? No son inseguras a los 20 o a los 26 años como la edad de nuestra víctima. Son inseguros desde pequeños. Si no formamos niños saludables, vamos a tener púberes insatisfechos, vamos a tener adolescentes con miedos, por lo tanto, jóvenes, así como nuestro querido Joss, que es jovencito, que no van a tener esa seguridad de poder decir, sí quiero esto o no quiero. Tú me gritaste, tú me trataste mal, ¿sabes qué? Conmigo hasta aquí. Mis, pero también pasa esto porque de pronto en el hogar no vivió, porque desde muy pequeño escucharon maltratar a la mamá y la mamá maltratar al papá. ¿Y saben cómo se le conoce eso? Patrones culturales. Así es, llevan un patrón, ¿verdad? Sí, y no lo rompemos. Y mientras no rompamos ese patrón, esos niños, los varones, van a crecer con la conducta del padre, es decir, de un posible violentador. En este caso las niñas van a asumir el rol de la madre, presuntamente una mujer sumisa, donde el maltrato es permitido, ¿no? Y recuerden también que es un rasgo cultural, ¿no? Ya por ahí decimos que en determinada región de nuestros países, hasta culturalmente nos han metido. Aunque mate o pegue, marido es. Esos patrones culturales son los que hay que desarraigar, pero ¿desde dónde? ¿Desde el hogar y desde la escuela? Oiga, yo tengo una pregunta. Dígame, Dios. ¿Qué es que mate, marido es? Yo tengo una pregunta, porque en esos casos usted puede creer que también sea por un trastorno mental que tengan las personas, o ¿de qué mismo se trata eso? Porque no creo que de la nada comiencen esos traumas, o sea, vienen de la niñez, y todo eso. Exacto, es que si empiezan, yo, si empiezan en la infancia, si no los superamos y no hay una intervención oportuna de un terapeuta, se hace un trastorno. Claro. Se hace un trastorno. Entonces, esa es la patología. Y continúa, y continúa. Por ejemplo, de las mujeres. Continúa el patrón, como lo dice el nacionalismo. Continúa el patrón. Y a veces decimos, uy, pero es como que le gusta. A la sociedad, ¿qué dice? Es como que le gusta el maltrato. Exacto. Le gusta el maltrato. ¿Por qué sigue con ese tipo si la maltrata, si le niega todo, si no le da el suficiente cariño, y de paso sale embarazada nuevamente? Está enferma. Ahí sí aplica lo que dice Josie. Está enferma es un trastorno ya de la personalidad de ella que la hace tan vulnerable, que aunque la veamos que está mal, está rota, la daña, la rompe, ¿no? Porque es una persona que está enferma. Necesitamos ayuda. Necesitamos más ayuda. Hay muchos casos de eso. Yo he visto bastantísimos casos de eso a diario. Quisiéramos que eso fuera menos. Pero gracias al programa de ustedes, tal vez alguien nos está escuchando. Y estamos llegando a esa persona. Así es. De todos los miles de seguidores que podemos tener, estamos llegando a alguien que justo merecía escuchar este mensaje. Entonces, a ti mujer que estás escuchando, a ti hombre, a ti niño, niña, que crees que estás solo, que nadie te va a creer, que nadie te va a ayudar. Déjame decirte que hay muchas personas dispuestas a ayudarte. En Ecuador, en casi todas las 24 provincias, tenemos personas, organismos, tanto públicos como privados, que están dispuestos a ayudarte. Inclusive a escasa hogar. Porque lo primero que te dicen es, nadie te va a ayudar. No hay dónde. ¿Dónde te vas a ir con tus hijos? Sí hay lugares donde son gratuitos, donde puedes estar junto a tus hijos, donde te pueden dar educación. Y no hay apoyo tampoco de la familia, de los padres que te dicen, bueno, si te metiste con ese hombre, como decía mi abuela, si te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. Si ya buscaste, hiciste una vida con ese hombre, ya tienes un hijo, vas a tener otro hijo y quieres estar con él, pues entonces aguántatelo. ¿Cuándo podemos decir un alto al no maltrato? ¿Cuándo podemos decir hasta aquí llegamos? Así tengamos los hijos que tengamos. Podemos salir adelante, mis. Y podemos salir adelante sin tener los hijos primero, ¿no? En la relación de pareja. Es que no es cuando están casados que el hombre se vuelve violento. Son pequeños detalles. Por ejemplo, vamos a ponerlo a Josh aquí. Él tiene una novia. Y si Josh fuera súper celópata, en vez de decirle, mi amor, ¿cómo estás? Le diría, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién está a tu lado? A ver, tómame una foto. ¿Podemos detectarlo? Tómame una foto. Hazme una videollamada. Déjame ver quién está a tu lado. Entonces, desde ahí ya hay un patrón de que ese chico... Algo pasa, ¿no? Yo de novia. Algo está pasando. Yo de novia, yo diría, bueno, y no me pregunta cómo estoy. Claro. No, ¿con quién estoy? ¿Dónde estoy? Y, por ejemplo, si llego tarde, me hace toda una escena y yo te vi que estabas riéndote con el de allá. Entonces, inventa cosas donde no hay. Ya es un patrón. No debemos esperar a tener hijos. Y si ya tenemos hijos, como tú lo dices, Pati, no es tarde para decir ya no más. Porque creo que a estas mujeres les duele. Entonces, imagínate los hijos. Van a vivir eso, pues, y van a sufrir, y van a repetir eso. Y nunca van a decir. Entonces, el no es desde pequeñitos, desde que estamos en la escuela, decir no. Oiga, pero yo en esos casos de celópata, yo creo que una persona debe llegar a su cierto punto para ser así, porque no creo que de loco también sea esa persona. También tuvo que pasar cosas anteriormente para que llegue a ese punto. Oiga, y estamos escuchándola a nuestra psicóloga Lisbeth Lascano con el tema La Pubertad versus la Adolescencia. A todos los oyentes que nos están escuchando en la 92.1. Bueno, psicóloga, ha sido muy grato haber compartido con usted, oiga, esta larga experiencia y esta charla que ha servido de mucho, porque madrecitas nos enviaban mensajes indicando que qué pueden hacer con aquellos chicos que exigen estar en un vacacional cuando no hay billuyo. Aquellos que recién terminan el colegio y que quieren ir a universidades pagadas, pero que tampoco hay dinero para solventar. Claro. Su recomendación final para aquellas madres, ¿cómo les tienen que hablar a los chicos? Pues que vivan una realidad. Lo has dado en el clavo, mi querida Pati. Primero, hablarles con sinceridad. La realidad es esta. Ahora, lo otro también es, no tenemos para esta universidad o no tenemos para este vacacional, pero hay otras opciones, o sea, hay que poder explicarle a los chicos, no podemos mandarte a la universidad pagada, pero con mucho esfuerzo, hay muchas universidades privadas que ofrecen becas para los estudiantes de acuerdo a las necesidades socioeconómicas. Actualmente hay muchos vacacionales de muchos organismos, tanto públicos como privados. Municipales, muy buenos, muy buenos en distintos puntos de la ciudad. Fundaciones también. En distintos puntos de la urbe, fundaciones, universidades que ofrecen vacacionales totalmente gratuitos. Entonces, es conversar con ellos, pero en esto, mi querido Pati y yo, la última recomendación es, no es lo que usted quiera, trate de llegar a una mediación, una negociación, un acuerdo. Esto es para ti y yo hago eso. Así es. Entonces, si llegamos a esa mediación, con el tema del celular, miren, por ejemplo, el celular, ¿cómo le quito el celular a mi hijo? Primero ya se lo dio. Si ya se lo dio, negocie con él el tiempo que va a tener y usted tenga control parental de todas las redes, porque esto también es un problema. Quitarle esto a un adolescente es terrible en la actualidad. Y si ni el esposo se lo podemos quitar, peormente se lo vamos a poder quitar a nuestros hijos. Ya estamos. Bueno, gracias, Misa. Gracias a ustedes. En una próxima oportunidad. Muchas gracias.